¿Por qué se va a hacer justicia con el caso de mi sobrina? Te pido que se haga justicia. Gracias. Lo mismo. Yo soy tía de la niña. Yo pido que se haga justicia. Que no se quede ese caso como siempre impune. Gracias. Muchas gracias. Yo confío en la justicia. Y creo que se va a hacer justicia en el nombre de Dios. Porque mi hija no es un animal. Este es 12. ¿Y el joven? 19. 19 años. Supuestamente alegan que la niña caminaba, o sea, se gobernaba, como quien dice. ¿Tengo conocimiento de eso? Tengo conocimiento porque mi hija vivía conmigo. Mi hija tiene un año conmigo. Y fue a donde la abuela y tenía una semana donde la abuela. Y ahí fue que sucedió el hecho porque yo la mandé para que la abuela la lleve al médico. Porque le salían unas ronchitas en el cuerpo y la abuela la llevó. Y ahí fue que sucedió el hecho. Pero mi hija no anda en la calle. Como ellos dicen. Mi nombre es Silvio Manuel de los Santos Monteros. La niña es mi sobrina. Yo pido ante la Cámara que se haga justicia. Porque es un abuso lo que hizo ese criminal. Agarrar y coger a esa niña. Encañonarla con un cuchillo y llevarla al cementerio. Ahí en el cementerio era capaz de matarla y taparla en un hoyo. Y mira lo que le hizo. Abusó de ella sexualmente. La desgarró. Yo le pido que hagan justicia. Porque es un criminal, un abusador. Yo tengo mis hijos. Y si yo encuentro un criminal que le hace una cosa a un hijo mío o a una hija mía. Yo soy capaz de agarrar y desaparecer completamente. Yo pido justicia. Yo soy tía de la niña. Y yo quiero decirle que se haga justicia. Porque como supuestamente ellos dicen, aunque la niña andar en la calle, eso no son razones para él hacerle a esa niña. Mire, yo soy abuela de esa niña. Yo soy Elsa María de Olio de Olio. Ellos dicen que la niña a la una de la noche andaba en la calle. Y ellos son muy equivocados. Porque una niña que viva conmigo no anda a las once de la noche en la calle. Y ellos no hallan lo... están haciendo su cámara. Porque ellos saben lo que hicieron cuando arrastran a la niña para el cementerio. Y que no busquen cámara. Que no busquen cámara. Que él la va a pagar. Y la va a pagar y la va a pagar ahí. Porque yo le prohibí a él que no me moleste la niña. Y que cuando la niña... si la niña no molestaba a él, que fuera donde mí. Y él me dijo que él no molestaba a la niña. Y él me molestaba a la niña. Él me molestaba a la niña. Así es que ya él sabe lo que le toca. Y eso es lo que él tiene que pagar. Porque eso él se lo buscó. ¿Usted? Eso era. ...que ya analizaron. ¿Hay suficientes indicios? Por los elementos probatorios que se ha depositado en el expediente, existen los indicios que comprometen con la responsabilidad penal del imputado. Hay un pantalón, una prenda de vestir del imputado que está ensangretada. También un arma blanca con la cual se supone, se presume, y la niña dice que con esa arma fue que él prácticamente la secuestró y la forzó a tener relaciones sexuales. La magistrada impuso la medida que se corresponde con los hechos, que es la prisión preventiva. Estamos conformes con la decisión que ha tomado la magistrada jueza. Gracias.